Creo mejor calificar aquí de enunciativo el uso científico, lógico, si se quiere, del idioma. Una novela comportará entonces asociación simbiótica del verbo enunciativo y el verbo poético, o mejor, la simbiosis de los modos enunciativos y poéticos del idioma. Lo que cabría denominar orden estético de la novela resulta de la articulación que con vistas a adecuar la situación novelesca a su formulación verbal opera el novelista mediante esa doble positividad del lenguaje, generado en una consciente o inconsciente sumisión a la estética clásica, que aspira a la formulación racional de la realidad y lo logra en cuanto empieza por racionalizar la realidad, es decir, la situación novelesca. Ese orden estético consistía en conceder la parte del león al lenguaje enunciativo, partiendo del sensato criterio de que novela es relato y la del acanto al lenguaje poético, aceptando el consejo retórico de que la columna se embellece con el adorno del follaje. El novelista se plantea su labor en términos arquitectónicos. Notas sobre la novela contemporánea. Julio Cortázar en Obra Crítica 2